Para toda Colombia, de los blancos de Venezuela, con todo chabón Ay, vamos a gozar esta cumbia caliente Vimos que gusta más y que alegra el ambiente Ay, voy a parrandear con Ángel Rafael Si no quiere bailar, ay, yo me voy sin él Ay, vamos a gozar esta cumbia caliente Vimos que gusta más y que alegra el ambiente Ay, yo voy a bailar con Liliana Alvarado Si no quiere gozar, me voy pa'l otro lado Cumbia, cumbia Yo pa' Colombia Si, vamonos pa' allá A Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Medellín, Cali Cumbia, cumbia caliente Cumbia, cumbia caliente Ay, vamos a gozar esta cumbia caliente Ritmo que gusta más y que alegra el ambiente Ay, yo me voy a llevar a una linda chiquilla Ay, yo quiero bailar con Mariela y Elena Para que me hagan cosquilla y muchas cosas más Póngale sabor, póngale sabor Póngale sabor Yo creo que no hay pa'l tropicono Óyeme, ahí sí que la gente tiene sabor Sabor Bueno, para May Char Javi, París Ay, vamos a gozar esta cumbia caliente Ritmo que gusta más y que alegra el ambiente Ay, voy a parrandear con Ángel Rafael Si no quiere gozar Ay, yo me voy sin él A Colombia, a campo A Colombia A Colombia, a tiempo A Colombia, a dumping el ambiente